Música Amigos, como podéis apreciar, mira, nos estamos aproximándonos al bosque de hadas. Vamos a seguir este sendero y a ver qué es lo que nos encontramos. Pero me han dicho que es un bosque de hadas y duendes. Así es que no sé, no sé qué es lo que vamos a encontrarnos siguiendo el sendero. Es que me estoy poniendo, no sé, la piel se me está haciendo como piel de gallina. No sé, no es que tenga miedo, pero bueno, que no cunde el pánico. Vamos a descubrir lugares ocultos. Vamos a ver de qué es lo que se trata y bueno, pues continuamos. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Y en esta ocasión me encuentro en las proximidades de un bosque, pero no un bosque cualquiera, sino que en el bosque de hadas y duendes de acá, de la localidad de Montoro de Mezquita, en la comarca del Maestrasgo, provincia de Teruel, Aragón, España. Hoy vamos a hacer un bonito recorrido por acá, por este bosque, que la verdad que ni yo mismo sé con lo que nos vamos a encontrar. Así es que espero que lo veas el vídeo de principio a fin y a ver con lo que nos encontramos. Oye, y si es la primera vez que entras en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido por acá, por el bosque de hadas y duendes. Y bien, aquí ya nos encontramos con la puerta de entrada, como podéis ver. Vamos a hacer el ingreso. Dice que por favor cerremos la puerta. Y bueno, aquí pues ya, mira, podemos ver esta serie de bienvenidas. Al bosque de hadas de montoro de mezquita. ¿Ve? Mira, aquí hay una serie de leyendas, con lo cual, oye, esto hay que tomarnos un poquito de tiempo para irnos enterando de lo que se trata. Y bueno, continuamos. ¿Ve? ¡Guau! Es que esto es bastante llamativo, amigos. Esto no me esperaba. Mira. Mira el nido de pájaro. Y ahí está la leyenda. ¿Ve? Eso sí hay que ir detenidamente y ser bastante minuciosos para poder ver. Mira. Aquí vemos esta leyenda que nos dice, tesoros del maestrasgo, bosque de hadas, sendero social sostenible. Bienvenidos. Y esto está avalado por el gobierno de Aragón. Dicho eso, pues, continuamos con el recorrido. No me esperaba este tipo de bosque, no sé. Yo pensaba otra cosa, pero oye, mira. Y esto está numerado aquí, por decir el stand 2, o no lo sé. Pero bueno, oye, mira. Ve. Está en formato miniatura. Mira. Ve. Con lo cual, por eso he dicho, hay que ir detenidamente y ser bastante minuciosos. Porque algo se te puede pasar desapercibido, como por ejemplo, mira esto. Ve. 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 Bien. Y ahí está la leyenda. Seguimos el recorrido y esto está con una especie de pequeños senderos. Y bueno, mira. Aquí hay otro. Lluvia es helada con largos cabellos. Tan largos que llegan hasta el cielo, aunque nosotros no podemos verlo. Y ahí sigue más. Mira. Ve. Mira. Ve. Una representación espectacular, amigos. Mira. Ve. 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 Aquí ahora mismo está lloviendo. Ve. Si pongo yo la mano, ve. Ve. Es que podéis ver que está lloviendo. Ve. Qué bonito, amigos. Desde ya estoy recomendando que, oye, cuando puedas, ven a visitar estos bonitos sitios. Y aquí está otro. Mira. Guau. Este es el cuatro. El duende del río. Es el manantial de agua dulce. El que refresca la tierra. El que murmulla alegremente a su paso, llevando frescura y vida. Buena la leyenda, eh. Mira. Una representación muy bonita para chicos y grandes. Por lo que me he enterado, esto está más dedicado, es mismo más enfocado para los niños. Pero, claro, oye, los grandes también a veces somos niños. Mira. Hay una leyenda también sobre el agua. Mira. Muy bonita. Que si quieres, puedes parar el vídeo y leerlo. Bien. Continuamos recorriendo este bonito bosque. El bosque de hadas y duendes. Muy bonito. Ya te digo, todo está especificado, todo está marcado por número. Llegamos acá, mira, al puesto 6, por decirlo así, de esta manera. Y mira. Ve. Mira. Esto nos representa, en cambio, es al bosque. Es que cada sitio tiene su representación, ve. Qué bonito, eh. Mira. Esto, así mismo, nos habla, dice, de una donación. Autor, Marco Antonio 10. Ajá. Mira. Continuamos recorriendo este bonito bosque. El bosque de hadas y duendes. Mira. Y aquí vemos el puesto 8. Vemos sobre el estanque de los deseos, ve. Mira. Ve. Mira. Qué bonito representación, ve. El lago, y ahí, mira, con las barcas, el velero. Ja, ja. Qué bonito, eh. Mira. Mira. Ve. Ahí está el puerto. Je, je. Mira. Ve. Esto es bastante llamativo, algo curioso. Ve. Y así, amigos, vamos a seguir continuando. No sé hasta cuántos puestos o stands habrán, pero yo continúo y, pues, les comparto mis andanzas, por decirles así, mis paseos, mis viajes. Comparto a ustedes, mis estimados suscriptores. Y, oye, si no estás suscrito a mi canal, pues, ahora es el momento a que te hagas de suscribir. Y, al suscribirte, te recomiendo que actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Pues eso, amigos. Y continuamos recorriendo. La bruma. Esta hada es una de las más tímidas que puede encontrar en la naturaleza. Y así, mire, la leyenda, pues, sigue, pues, y cuando tú vengas por aquí a visitarte, date tiempo en leerlo y, pues, ya te enterarás. Mira. De todas maneras, en la descripción del vídeo estaré yo dejando algo sobre información relacionada con el tema de esto. O si es que encuentro la página web de este bosque, pues, te lo dejaré. Mira. Acá vemos otro puesto, el 11. Nos habla sobre la biblioteca. Uh. Y así, mira. Y acá vemos también otro. Uh. Es que esto es... Eh. No hay fin. Tira, mire. Este lugar es mágico. Es el hogar del duende de sueño. Y aquí vemos, en la parte alta, pues, está pintado, pues, algo que nos representa la nube, un pajarico, y así. Y nosotros continuamos recorriendo. Este es un recorrido fantástico. Y, claro, una experiencia inolvidable porque, ya te digo, esto no se ve todos los días, esto, eh. Y es una manera de desconectar de las grandes ciudades. Si tú trabajas, por ejemplo, en una grande empresa, o una oficina, o qué sé yo. Mira. Y esta es una manera excelente, diría yo, de desconectar. Mira. El puesto 20. Nos habla sobre el ocaso. Ya sabéis que es un ocaso, ¿no? Mira. Y ahí está la representación, ¿ve? Muy bien representado. Mira, acá llegamos al puesto 21. Nos dice que esta es la representación de la hada de la brisa. Mira. Como podéis ver. Ya te he dicho, si queréis leerlo, pues detenidamente podéis parar el vídeo y leerlo. Mira. Llegamos ahora al puesto 25, donde que nos habla sobre el consejo. Este es el lugar donde se reúnen todas las hadas y duendes para tomar las decisiones importantes que afectan a nuestro planeta. Ajá. Ajá. Mira. Ve. Oye, que si estas hadas y duendes pudieran hacer algo, pues, por tratar de mejorar nuestro planeta. Me refiero, pues, al cambio climático, esas cosas. Oye, que bien fuera, ¿eh? Mira, mira esta representación. ¿Qué te parece? Este está bastante llamativa, bastante colorida. No nos dice qué puesto ni qué están es. No hay ninguna leyenda, pero oye, qué bonito. Ve. Ya digo, oye, si tú tienes, pues, niños, mira, ven a dar un recorrido por estos bonitos sitios. De seguro que a tus hijos les va a gustar. Y va a ser una experiencia única. Y yo creo que ya este es el último o el penúltimo puesto. Nos habla sobre el líquen. ¿Ve? Sabemos también qué son los líquenes. Y bueno, mira. Aquí está. ¿Ve? Líquen es el duende más anciano del mundo, dice. A veces lo podemos encontrar en los sitios secos, pero realmente rejuvenece cuando encuentra humedad, rocío y lluvia. Y bueno, yo creo que esta es la representación final. Y mira. Aquí podemos ver un nidito, mira, y dos huevos azules ahí, ¿ve? Y aquí nos habla sobre el libro de visitas. Aquí nos dice también una leyenda que nos dice que gracias por haber visitado el bosque de hadas y duendes de Montoro de Mezquita. Esperamos que os haya gustado. Y asimismo, podéis parar el vídeo y terminar de leer. Y acá también vemos ya, nos dice, recuerda, el futuro del planeta depende de todos por un desarrollo sostenible de nuestro territorio. Qué bonita leyenda o qué bonita frase. Los comparto para ustedes, mis estimados seguidores y la gente que lo ve en el mundo entero. Y esto está avalado por el gobierno de Aragón y muchas instituciones más. Así es que amigos, hemos llegado a la salida como podéis ver. Y pues cerramos así mismo ya la puerta. Amigos, y de esta manera estoy dando ya por terminado este bonito recorrido. Espera que me coloco bien la gorra. Este bonito recorrido por acá, por el bosque de hadas y duendes. Acá en la localidad de Montoro de Mezquita. Como habéis visto, pues impactante. No sé ustedes, pero oye, la verdad que no es mucho el recorrido. Pero lo poco que tiene que recorrer. Habéis visto muchísimos puestos y todos ellos muy representativos. Así mismo en cada uno, pues lleva una serie de leyendas. Y muy bien, muy bien, oye. Y pues reitero, si tú tienes niños, pues esto está más mismo pues enfocado para que vengas con niños a visitar estos sitios. Y oye, también las personas adultas como nosotros, pues también los podemos hacer. Y ya ves que está muy, muy interesante, muy llamativo, oye. Y bueno, aparte de eso, pues también desconectas un poco. Amigos, muchísimas gracias por haber visto mi contenido. Me puedes seguir también en las redes sociales. Y te agradecería si me regalas un like, comentas, compartes este video con tus amigos. Y oye, si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Amigos, pórtense bien que nada les cuesta. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Adiós, chao, sean felices, cuídense.